Las bancadas apoyan analizar cambios a la extinción de dominio para enfrentar al crimen organizado. Los legisladores destacaron que esto deja sin piso a una de las preguntas que el Ejecutivo presentó para la consulta popular. Patricio Díaz con la información. En la Asamblea reconocen la necesidad de reformar temas de extinción de dominio y contratación pública como parte de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, así como lo propone el Ejecutivo. Pero destacan la intención de que los recursos y bienes de origen ilícito pasen al Estado. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, apoyó los objetivos de la ley. Nosotros queremos luchar, apoyar la lucha contra el crimen organizado, necesitamos financiamiento, es verdad. Sentémonos a conversar y me parece que el fortalecimiento de la ley de extinción de dominio puede ayudar. Y reconoce que esta reforma deja sin piso a la pregunta que sobre el tema incluyó el Ejecutivo en su propuesta de consulta popular. Pero en Construye encontraron una contradicción, dicen. En la consulta propone que la extinción de dominio sea efectiva sin necesidad de sentencia. Y en el proyecto el presidente incluye eso como un requisito. No se estaría resolviendo con esa ley como ha sido presentada el problema de la extinción de dominio que se busca realizar. Que es precisamente que sea un proceso expedito, rápido y veloz. Del lado del Correísmo recuerdan que ya hay otras reformas en ese ámbito que se están tramitando en las comisiones. Señalan que se debe revisar detalladamente la propuesta para confirmar que en efecto se consigan los objetivos. Toda ley es perfectible, esta también es perfectible, pero hay que insistir en que una ley por sí sola no basta. Y que en efecto, si esas son las intenciones de la consulta, entonces ha dado cuenta el presidente que sí se puede hacer a través de la asamblea. Del lado del oficialismo destacan otro de los objetivos del régimen. Con temas de contratación pública también se lava a veces mucho dinero, entonces quiere también acabar con el tema de la corrupción. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá definir si el proyecto cumple los requisitos para que se lo considere económico urgente. Y de ser así, destinarlo a una comisión. La asamblea tiene 30 días para tramitarlo. Al estar en estado de excepción, la ley le da la posibilidad excepcional al Ejecutivo para que envíe dos proyectos económico urgentes a la vez.